Hola a todos, soy Marcelo Huernos, investigador y productor de contenidos del Montreux Museo de la Inmigración de Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer al profesor Paolo Baraki y al COASID la invitación a formar parte de este ciclo con una charla sobre algunos aspectos de la historia de los italianos en Argentina y cuyo título es Contiendas sobre la Italianidad. Los italianos en Argentina desde el inicio de la inmigración de masas hasta la Gran Depresión de 1930. A comienzos de 1923, en un pequeño pueblo de la Lombardía, una joven esperaba el día del viaje que la llevaría al encuentro de su marido en Argentina, exiliado por su oposición al fascismo. El suegro, que había estado varias veces trabajando en Buenos Aires junto con sus hijos, le recomendaba tomándole el pelo que cuando caminara por las calles de Buenos Aires mirara al piso, ya que allí a la gente cuando se le caía una moneda no se molestaba en levantarla. La joven era mi abuela y en los primeros tiempos no dejó de mirar con disimulo al piso. Este mito, inventado por un italiano que se había hecho de una importante capital en ese sur lejano, era totalmente creíble, ya que se alimentaba con las cartas y comentarios que muchos parientes y vecinos recibían de los que estaban establecidos desde hacía ya algunas décadas. Pero ¿cómo se construyó este mito? ¿Cuáles fueron las circunstancias que impulsaron a más de 3 millones de italianos entre 1870 y 1950 a elegir la Argentina como el lugar a donde podrían mejorar sus vidas? Veamos brevemente cuál había sido el contexto en el que la Argentina se transformó en el segundo destino migratorio de las Américas después de los Estados Unidos. El enorme flujo migratorio hizo que la población del país pasase de 1.870.000 habitantes en 1869 a 4.044.000 habitantes en 1895 y a 7 millones en 1914. Durante ese lapso de tiempo se produjeron una enorme cantidad de transformaciones en los campos de lo político, lo económico y lo social. La constitución definitiva fue aprobada en 1853 y a partir de ese momento se sentaron las bases para la modernización del país. Había que atraer capitales y mano de obra, poblar el territorio, sacarle la tierra a los pueblos originarios, crear la infraestructura, ferrocarriles y puertos para poder producir y exportar los bienes primarios que el mundo demandaba. Las élites en el poder creían que estaban realizando una tarea civilizatoria que sería complementada con la llegada de inmigrantes europeos a los que la constitución invitaba. A lo largo de los siguientes años se sancionaron las leyes que organizaron el Estado y posibilitaron el despliegue de la economía capitalista. Para atraer y arraigar a los inmigrantes se sancionaron algunas leyes tales como la ley de ciudadanía, que estableció que para ser argentino había que nacer en el país, el yus soli, o ser hijo de padre o madre argentino, el yus sanguis. La ley de inmigración y colonización de 1876, la ley de educación común, 1420 de 1884, que transformaba en gratuita obligatoria laica y gradual a la educación, la del registro civil y la de matrimonio civil, entre tantas otras. Por otra parte, la mal llamada campaña del desierto aniquiló a la población indígena, incorporó 35 millones de hectáreas de la Patagonia y sur de la provincia de Buenos Aires al mercado de tierras que se pusieron en producción con mano de obra en su mayoría inmigratoria. Los resultados superaron las expectativas. El crecimiento del Producto Bruto Interno entre 1870 y 1913 fue el doble del europeo y explican por sí solos la elección de este destino migratorio. Gracias a todas estas condiciones, entre 1853 y 1873 llegaron cerca de 170.000 italianos, que representaban en ese momento el 65% de todos los inmigrantes arribados. Entre 1873 y 1914 llegaron 2 millones de italianos, que representaban más de la mitad del total de los inmigrantes. Esa enorme masa migratoria modificó las costumbres, el habla y la gastronomía del país. Hacia finales del siglo XIX se había desarrollado un argot local llamado lunfardo, que incorporó gran cantidad de palabras de las lenguas que traían los inmigrantes. De los italianos se tomaron laburo por trabajo, getta a una persona que trae mala suerte, fiaca por pereza o chitrulo por tonto, entre muchas otras. La pasta o la pizza no existían en el menú de un argentino en 1850. Medio siglo más tarde, la pasta era la comida familiar de los domingos. En 1850 las panaderías de Buenos Aires ofrecían solo tres variedades de pan. En 1880 ofrecían ocho variedades diferentes, con franca influencia italiana y francesa. En el teatro popular, los inmigrantes se transformaron en protagonistas, aunque muchas obras eran ridiculizadas por su habla o sus costumbres. En Argentina, la Ley de Inmigración y Colonización de 1876 facilitó la llegada y el encauzamiento de los inmigrantes. Aunque las expectativas de las élites se vieron rápidamente defraudadas, cuando los contingentes mayoritarios que llegaban no provenían de los países del norte de Europa, sino de los que se consideraban más atrasados, Italia y España. Recién a partir de la década de 1890, cuando empezaron a llegar inmigrantes desde Rusia y el Imperio Otomano, fueron revalorizados en tanto provenían del tronco latino, lo que los asimilaba con mayor facilidad. Desde los inicios de la vida independiente, todos los gobiernos se preocuparon por el alojamiento de los recién llegados. En la segunda mitad del siglo XIX se presentaron varios proyectos para la construcción de un hotel de inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires. Durante ese tiempo se habían alquilado distintos espacios para alojarlos, pero solo del último nos ha quedado un registro fotográfico. En 1905 se inició la construcción del hotel de inmigrantes definitivo. Este era un complejo que comprendía varios edificios. Desembarcadero, administración con banco y correo, dirección, hospital y el hotel con comedor, dormitorios, baños y lavaderos. El Estado, por la ley de inmigración, ofrecía cinco días de alojamiento y las cuatro comidas diarias en forma gratuita. Después de la cena se daban conferencias y películas donde mostraban el trabajo agrícola y las distintas actividades que se podían realizar a lo largo y ancho del país. Este edificio tiene unas dimensiones enormes, 90 metros de largo por 26 de ancho y podía alojar y alimentar a 3.000 personas por día. Hoy es la sede del Muntreff Museo de la Inmigración. Los italianos se dispersaron por todo el país, aunque la mayoría prefirieron la zona pampeana. Los italianos que optaron por las áreas rurales en la década de 1870 y 1880 se dirigieron a las colonias agrícolas, donde existía la posibilidad de transformarse en propietario. La mayoría de los que fueron las colonias provenían de Lombardí y Piamonte. El flujo de inmigrantes a las colonias, sobre todo en la provincia de Atafé, fue tan importante que esa región se conoce como la pampa gringa. También existía un sistema de arrendamiento que utilizaban los grandes propietarios, pero dio lugar a muchos abusos. Los arrendatarios de Alcorta, que eran mayoritariamente italianos, se organizaron en 1912 para exigir la mejora de los contratos de arrendamiento y otras reivindicaciones. A la cabeza del movimiento estuvieron los sacerdotes José y Pascual Netri y su hermano, el abogado Francisco Netri, y contaron con el apoyo de socialistas y anarquistas en cuyas filas militaban muchos italianos. El movimiento se extendió a toda la región pampeana y fue el inicio de la Federación Agraria Argentina, la primera entidad gremial de los agricultores. Si bien lograron algunas mejoras, siempre se hacía difícil que los propietarios las cumplieran, por lo que siguió habiendo protestas durante mucho tiempo. ¿Qué sucedió mientras tanto con los que prefirieron quedarse en la capital o en las grandes ciudades? A excepción de los genoveses que se instalaron en el barrio de La Boca, la mayoría de los italianos se ubicaron en diferentes lugares de la ciudad. No existió en Buenos Aires una Little Italy como Estados Unidos. La ciudad creció de manera acelerada por el aporte inmigratorio. De 175.000 habitantes en 1869 pasó a 950.000 en 1904. Durante las primeras décadas de la inmigración masiva, los recién llegados podían compartir la vivienda con un pariente o paisano o alquilar una habitación en un conventillo. Los conventillos eran edificios destinados al alquiler por habitación, con baño compartido en los que los servicios en general eran malos y los costos muy elevados. En 1907 se produjo una gran huelga de inquilinos de los conventillos por el incremento de los alquileres y las malas condiciones sanitarias. En este movimiento las mujeres tuvieron un rel destacado. El conflicto finalizó con la promesa del gobierno de fiscalizar la salubridad y condiciones de todas las instalaciones. Dentro de la masa inmigratoria había muchos individuos que habían militado políticamente en la península dentro del socialismo o el anarquismo. La llegada de los anarquistas Héctor Ematei en 1880 y Enrico Manatesta en 1885 le dieron un enorme impulso al anarquismo local. En la década de 1890 ya tenían una gran inserción en el incipiente morinto obrero y en 1897 el abogado Pietro Gori, junto a un grupo de anarquistas catalanes fundan el primer periódico anarquista de América Latina, la protesta humana que continúa hasta el día de hoy. Muchas publicaciones anarquistas se hacían en las lenguas de los inmigrantes y en la década de 1920 el partido comunista poseía dos secciones idiomáticas, la italiana y la iris. Los italianos que se incorporaron al partido socialista local tomaron la ciudadanía argentina que era el requisito para poder votar. Además el partido socialista no aceptaba secciones idiomáticas. Las élites gobernantes mientras tanto vieron con temor la politización del movimiento obrero y como la mayoría de ellos eran extranjeros dictaron en 1902 la ley de residencia que permitía expulsar sin juicio a cualquier extranjero que se considerara peligroso. En 1910 se dictó la ley de defensa social que prohibía la entrada a cualquiera que fuera considerado peligroso por sus ideas. Sin embargo, todas estas medidas no pudieron evitar que el movimiento obrero se radicalizara ideológicamente. Desde los inicios de la inmigración los italianos, como sucedía en otras colectividades, se organizaron para crear instituciones que ayudaran la inserción en el nuevo país, tanto en el ámbito mutual como en el recreativo y social. La fundación de instituciones como Unión de Benevolencia en 1858 y la Nacional Italiana en 1861 fue seguida por la creación de muchas otras a lo largo de todas las zonas pobladas por italianos. El establecimiento de los hospitales comunitarios en Buenos Aires en 1872, Santa Fe en 1892 y Córdoba en 1903 marcan no solo la importancia que la colectividad otorgaba a las prestaciones de salud, sino el peso demográfico de sus miembros en esas regiones. El impulso asociativo fue tan grande que para 1906 la Cámara de Comercio Italiana contaba, solo en el ámbito mutualista entre Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, 251 sociedades que reunían casi 95.000 socios, lo que representaba el 90% del total del país. Y en el censo de 1914 se contabilizaban 463 asociaciones mutuales con 144.000 socios, lo que representaba el 18% de los italianos residentes en el país. Podemos suponer, debido a este porcentaje, que muchos habían ingresado en otro tipo de asociaciones vinculadas al deporte, la música o el ocio, la militancia política y sindical, o socializaban en ámbitos informales de paretesco y paisanaje. Finalizada la Primera Guerra Mundial, los flujos migratorios retornaron y permitieron que las instituciones recibieran un nuevo empuje con nuevas camadas de socios durante la década de 1920. Sin embargo, las mutualidades iniciaron un lento declive que en el chancimiento del italiano y al estero de 1927 contabilizaba solamente 369 entidades mutuales con 138.000 socios. Esto se hacía más evidente en las grandes ciudades, donde competían con otras instituciones, mientras que en el ámbito rural seguían teniendo un rol fundamental. Las escuelas también tuvieron declive, mientras que la prensa étnica tampoco pasaba por un buen momento. Los tres principales diarios, La Patria del Italiani y el Jornale d'Italia, el Italia del Pópolo, competían por un mercado cada vez más restringido al tiempo que se encontraban empujados a posicionarse con respecto al ascenso del fascismo al poder. Mientras que los dos primeros tuvieron posiciones un tanto ambiguas, la Italia del Pópolo fue antifascista y de izquierda. En esos años, gracias a las mejoras del transporte urbano, muchos inmigrantes compraron lotes en barrios más alejados del centro y se dispersaron por toda la ciudad y sus alrededores. En el paso a los barrios, se crearon nuevas instituciones étnicas, pero la escuela pública, los clubes de barrio, las asociaciones vecinales y los clubes deportivos mezclaron a los hijos y nietos de inmigrantes, facilitando los matrimonios mixtos y la asimilación de estos a la sociedad local. La crisis económica mundial en 1930 provocó la interrupción de los flujos migratorios y el consiguiente envejecimiento de la masa societaria. Los cambios políticos ocurridos en Italia motivaron la creación de nuevas instituciones que reflejaron el conflicto fascismo-antifascismo. Italia y sus emigrados en la Argentina. Italia, que no había podido consolidarse como potencia colonialista, veía a sus emigrados como colonias a las que había que proteger. En la década de 1880, un articulista llegó a plantear el establecimiento de un protectorado, e incluso la ocupación efectiva, en los territorios donde estuvieran asentados sus paisanos. Más allá de estos exabruptos, la llegada de los italianos a la Argentina continuó de manera regular y las élites locales empezaron a temer la desgregación de la sociedad local por obra de la inmigración masiva. Se hizo urgente la argentinización de estos recién llegados, pero aún más la de sus hijos. En 1881, Domingo Sarmiento había llamado la atención de la opinión pública en una serie de notas periodísticas donde a raíz de las deliberaciones del Congreso Pedagógico Italiano en Buenos Aires, se preguntaba cómo era posible que las escuelas fueran instrumentos de formación de la italianidad de individuos nacidos fuera de las fronteras de Italia. Y resaltaba el intento de, como dijo él, separar a la colonia italiana de la sociedad argentina de la que forma parte. El debate fue intenso y las réplicas aparecieron en los diarios de la colectividad italiana. Al año siguiente, inclusive un episodio menor en Montevideo fue el detonante de la intervención de la marina italiana, lo cual fue percibido como una injerencia inaceptable dando pie a un llamado de atención de las autoridades. El Estado argentino buscó dar un corte a este tipo de situaciones y para esto debía reforzarse el sentimiento de pertenencia al país para contraponerlo al de la patria de origen. El primer paso que dio el Estado argentino para la nacionalización de las masas fue la sanción de la Ley 1420 de la educación laica gratuita y obligatoria, que suponía la universalización de la educación primaria. Desde la escuela se impulsaría una litúrgica patriótica basada en el culto a los próceres y a la guerra de independencia, que modelaría un sujeto orgulloso de ese pasado glorioso que podría entonces contraponer al de la patria de origen de sus padres. La sanción de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en 1901 completaría ese objetivo iniciado hace unos años antes con el impulso a las sociedades de tiro. En 1910 Juan Alcina, director nacional de inmigración, recomendaba fundar y multiplicar por las autoridades nacionales y provinciales escuelas nocturnas para adultos en los pueblos y ambulantes en los campos con la consigna de esparcir ideas de nacionalización. La colectividad italiana mientras tanto fue activando sus propias organizaciones, asociaciones mutuales, sociales, obreras, periódicos, clubes, en busca de preservar su identidad. Y al mismo tiempo utilizarlas como una plataforma para incorporarse en la sociedad local. Las élites dirigentes siempre buscaron mantener un lazo tanto con las autoridades locales como con las autoridades consulares. La Primera Guerra Mundial reavivó los sentimientos nacionalistas de los italianos en la Argentina. A la movilización de sus ciudadanos en la península, siguió el reclutamiento de los adultos de la comunidad local que estuvieron en condiciones de portar armas. Italia, que aplicaba ilus sanguinis, por el cual todos los hijos argentinos de los inmigrantes estaban en condiciones de ser llamados, mientras que la Argentina aplicaba ilus solis, por lo que no les reconocía la nacionalidad de sus padres. Esto generó un foco de tensión en la religión diplomática. Tal vez fuera esta una de las razones por la que la cifra de reservistas embarcados, 32.000, haya sido tan baja en relación con el total de la comunidad, mientras que una colectividad mucho más pequeña, como la británica, envió casi 5.000 voluntarios. La primera iniciativa para colaborar con Italia en la contienda bélica partió de la Federación Nacional de Asociaciones Italianas y del Ministro de Italia en la Argentina, que se cristalizó en la creación del Comité Italiano de Guerra. La presidencia fue ejercida por el ministro y el consul general, aunque también participaron destacados miembros de la élite comunitaria. Tuvo un rápido crecimiento, llegando a conformar una red con 600 asociaciones diversas en todo el país. El objetivo central fue asistir a los reservistas y sus familias, pero también se ocupó de recaudar fondos para la Cruz Roja Italiana, brindar asistencia médica gratuita o repatriar familias. La colectividad también hizo suscripciones a los empréstitos del gobierno italiano, siendo esta la mayor aportación de fondos en el exterior en 1918 con motivo del sexto empréstito. Finalizada la guerra, se reinició el flujo de inmigrantes, que durante la década de 1920 tuvo picos importantes. La llegada del fascismo repercutió en la colectividad, dando lugar a los alineamientos que teñirían la vida comunitaria en los siguientes 20 años. Mussolini se interesó por los italianos emigrados y buscó las vías para lograr la adhesión a la nueva Italia, lo que significaba la identificación de los expatriados con el régimen. En Italia, el fascismo logró establecer, apenas instalado el poder, los fascis al éstero, cuyos objetivos eran unir a los italianos, mantener vivo el amor a la patria y difundir el ideario fascista, dejándole las manos libres para llevar adelante las acciones que considerasen necesarias, con el único cuidado de no dañar las relaciones entre Italia y el país receptor. Esta política llevó a conflicto entre los secretarios del Fasci y la embajada, aunque en la medida que el cuerpo diplomático se fue fascistizando, terminando estando subordinados a los cónsules. También reestructuró las escuelas italianas en el exterior para encuadrarlas dentro del proceso de fascistización de la colectividad y buscó ganar las instituciones étnicas. El caso de la Sociedad Antelighieri es ilustrativo. Fue colonizada por los fascistas, llevando a los antifascistas a retirarse y fundar en 1934 la nueva Dante. La fundación de la ópera nacional Edopolaboro en Buenos Aires en 1928 marca el inicio de una vasta red a lo largo de todo el país. A estas se fueron sumando los fascis femeninos, la ópera nacional Evalila, Filly de la Lupa, Piccole Italiane y Avantguardisti, dirigidos a mujeres, niños y adolescentes. La llegada de viajeros fascistas fue otro de los modos para arraigar y consolidar los designios de Mussolini respecto a la Argentina. En 1923 llega Ottavio Dinale, estrecho colaborador y amigo de Mussolini, para dar una serie de charlas y establecer los fascis. En 1927 lo hace Franco Charlantini como representante oficial del Duce para inaugurar una feria del libro, difundir el fascismo y establecer vínculos políticos e intelectuales. En 1930 la llegada de la vastísima exposición de artistas italianos nucleados por Marguerita Sarfati, quien viajó acompañándola y dio varias conferencias con gran éxito, bajo el nombre de Novecento, fue uno de los instrumentos de propaganda cultural del régimen, que centrado en las artes plásticas, promovía los principios de la clasicidad, la italianidad y el hombre sano, en busca de aportar otra cara del fascismo a través de la renovación artística. Todo este interés del fascismo por la colectividad en Argentina aparejaba una tensión entre los objetivos que Argentina tenía desde el punto de vista demográfico y la intención de Mussolini de detener la emigración. El Ius Soli, sostenido por Argentina, chocaba con el vínculo de raza y sangre que los fascistas buscaban poner de relieve en la relación con los italianos de Argentina y sus hijos. El Duce tenía particular interés en los italianos de Argentina y buscó atraerlos por todos los medios, utilizando la identificación de la italianidad con la adhesión al fascismo. No era una tarea fácil desde el momento en que el sistema político argentino era una democracia liberal de fuertes vínculos con Gran Bretaña, lo cual hacía difícil combinar el rechazo del fascismo hacia Inglaterra con las relaciones cordiales y la imbricación de la economía argentina con la inglesa. Mientras que los intercambios con Italia representaban un porcentaje irrelevante en el comercio bilateral. Una de las políticas adoptadas al inicio fue la de recortar las atribuciones de las entidades creadas por el Estado italiano para auxiliar a los inmigrantes en el país, como por ejemplo la Lega Italiana per la tutela del interés y nacional y al éstero, o por la Iglesia como Italagens, para derivarlas todas sus atribuciones a los fascis al éstero. No menos importantes fueron los intentos de establecer una prensa fascista. El semanario Il Littore en 1923, el mensuario Terra del Tremare en 1925, Il Risveglio en 1927, todos en Buenos Aires, Disciplina en 1926 en Rosario e Italicus en Bahía Blanca en 1927, fueron las puntas de lanza que coronaron con la salida del periódico Il Matino de Italia en 1930. Antes de la llegada de Mussolini al poder, los periódicos de la colectividad habían comenzado a llamar la atención sobre la actividad de los fascis y combatimiento en Italia, y una vez llegado al poder, los medios de prensa, así como muchas instituciones, tomaron posición al respecto. Los principales diarios de la colectividad, como La Patria de Italiane o El Jornal de Italia, tuvieron una actitud ambigua o favorable al fascismo, mientras La Italia del Pópolo se orientó hacia el antifascismo. A lo largo de la segunda mitad de la década de 1920, van a editarse diversas publicaciones en ambos bandos. Matteotti, por el círculo Giacomo Matteotti, de tendencia socialista, Primo Maggio, por la sección Rosario de los Socialistas Italianos, y El Risorgimento, fundada por Francesco Frolla, entre otras antifascistas, mientras que los fascistas publicaron el Indictore, del cual ya había nombrado, El Corriere Italiano e Laraldo. La actividad de prensa fue un insumo fundamental en la lucha por ganar espacios de poder. Pese a que los gobiernos nacionales durante esos años tuvieron una actitud de amplia tolerancia hacia las actividades de los fascistas, el intento de establecer una sede local en el Partido Nacional Fascista fue un completo fracaso. La mayoría de los italianos se mantuvieron al margen de estas iniciativas, quizás más interesados en mejorar su situación personal y familiar, antes que vincularse con el Estado italiano al que muchos responsabilizaban por su inmigración, por no darles la posibilidad de mejorar en su patria. El crack de 1929 y la depresión que les siguió, frenó las migraciones internacionales. Si bien hubo muchos que regresaron a Italia, la mayoría optó por quedarse en el país y tratar de seguir adelante con sus proyectos. A lo largo de la década de 1930, se fue profundizando el proceso de integración y asimilación de los inmigrantes, y las élites gobernantes dejaron de pensar en la inmigración como el único modo de poblar el país, para centrarse en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales que incentivarían el crecimiento demográfico. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias abrirían otro capítulo a la inmigración europea a la Argentina, pero esto ya sería motivo de otra charla debido a las características particulares que tuvo. Muchas gracias. 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 Gracias.